¿Qué onda, mi gente? Soy Rusher. Nosotros somos Rake. Y nos invitaron a jugar ¿Quién es más probable qué? Así que, bueno, vamos a disfrutar este reto. Bien. Ni me mire a mí. Él tiene cara de que sí, la verdad. Yo me preocupo por mis outfits, pero lo elijo al toque. ¿Vos estás bien para mí o vos? Yo me preocupo porque siempre se me olvida hacer bien la maleta. No sé. Sí, no, yo justo no. O sea, yo no me tardo en escoger. No, yo tampoco. Yo sí me tardo, pero pues yo nunca he estado con ustedes cuando escogen sus actos. Es verdad, pero vos fuiste el único que dijiste yo sí me tardo, nosotros no. Yo sí me tardo, pero me planeo bien. Ok. Bueno, él. El Vivis. ¿Sí? Yo mucho, ¿tú también? No, no, yo no. A mí se me olvida, o sea, durísimo. Yo necesito tener prompters en todas las... ¿Pero qué haces si improvisas? No, no, no. Tengo... Que cante la gente. Si no tengo prompters, aplico el... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, mi gente? Sí, siempre jala, siempre jala. Yo llegué temprano antes que ustedes. Ajá, tú fuiste el primero en llegar. ¿Quién fue el último? Un ser puntualísimo. ¿Y el último? Vos fuiste el último. Entre nosotros la verdad es que no hay uno que digas siempre, como que nos lo turnamos por etapas, por momentos, por circunstancias. Ni uno es tan tardado, ni uno es tan puntual. Generalmente, yo no soy tan impuntual, pero cuando sí, una hora tarde. Y en el peor día, además. O días. O días. No nos queremos pelear aquí enfrente de las cámaras, pero... ¿Tú cocinas? Poquito. ¿Vos? No. ¿Vos cocinas? No. ¿No tenés cara de que cocinas igual? ¿Vos sos más de otras cosas? ¿De otras cosas? ¿Cómo qué cosas? Como el fútbol. Ah, es como llegar tarde en una entrevista. Ah, bien. Eso que sale muy bien. Creo que yo, ¿no? Sí, ajá. Siempre. No solo organiza una fiesta, invita a gente a su casa, está toda la gente a su casa y de repente dice uno, ya me voy a dormir. Se quedan en su casa. Pero no se vayan, por favor. Están aquí, quédense. Yo ya nomás me cansé y acabé de estar. Exacto, tú eres muy simpático, güey. Cara de qué. Siento que nosotros, si nos siguiera nuestro reality show, sería la cosa más aburrida del mundo. De que tú en las canoas. ¡Cayax, güey! ¡Caya! ¡Canoa! Yo tratando de ser de que buen grupo, de que sí, claro. Las canoas. No, pero pues, o sea, no hay chisme, no hay drama, ¿sabes? Este güey seguramente tiene... Yo tengo chismes y dramas. Chismes y dramas. Sí, es joven. Sí, yo, yo, yo. Yo, yo lo olvidaría. Completamente. Me hago cargo de mis problemas. Bueno, yo un poco sí. Ah, sí, tendrías que ser tú, porque nosotros no nos pueden... Ninguno de los otros tres. ¿Por qué? Yo creo que nos hizo falta esa glándula en el cuerpo del fútbol. Y pasa que no. México también tiene su cultura del fútbol muy, muy, muy heavy. Nomás a nosotros nos pasó de noche, pues. Yo, ¿no? Se ríe, ¿no? En tú, no sé. El julio creo que no. Pregúntale a mi esposa, cabrón. Bueno, o sea... A vos te gustan mucho las zapatillas, me dijeron. Me gustan mucho las zapatillas. Que, bueno, si lo ves así, sí es innecesario. Pero también como que sé mucho que voy por la vida y de repente... Target, ya sabes. Ese se me gustó. Pero no de mucho dinero, nomás de cosas innecesarias. Uy, no sé de aquí, güey. O sea... ¿Es cierto que tú no? Yo no. Un muchacho educado, pues. ¿Al dinero? Sí, ajá. Están tomándose las manos. Yo lo que puedo decir de esa memoria... Sí, a huevo. Que una vez nos hicieron una broma donde el chiste era tratar de hacernos reír como risas de iglesias en una disca entrevista. Y el Julio es el único que guardó la propiedad. Y estaba furioso porque el Vivi y yo no nos podíamos dejar de reír. O sea, estábamos así ya de plano temblando de no poder hablar. El que nos entrevistaba, como que... Él se dio cuenta como que ellos ya... Pero él decía, bueno, me voy muchachos. Están riendo. Y yo, no, no, por favor, que yo te contesto. Por favor, cállense. Bueno, amigos, llegamos al final. Pasamos este desafío muy bien ahí acá con los chicos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. O seguirlos ustedes en sus redes. Y escuchen a mi lado. Un beso gigante. Tanto...